El diputado Brooklyn Rivera afirma que la tarde de este jueves podría entrar a la primer secretaría de la iniciativa para la aprobación de un préstamo que ha hecho al BESIE para atender la pandemia y los daños que dejaron los huracanes. Lógicamente es la prioridad más importante y se va a acoger y como están los votos asegurados van a aprobar para el lunes, el 21. Y creemos que todavía estamos bajo los efectos de la crisis sanitaria y que necesita cubrir con recursos para poder enfrentar esta epidemia y también la necesidad de adquirir vacunas anti-COVID-19. De manera que los recursos son necesarios, aunque vamos endeudando el país, cada día incrementa más el monto de la deuda. Y claro, Nicaragua todavía tiene capacidad, pero vamos debilitando la capacidad de cubrir otras necesidades. ¿Qué hay tanto hay en el país? Educación, también obras de desarrollo, protección social e inversiones, que pues hay que hacerlo. Lamentablemente no hay capacidad porque hay que priorizar. Priorizamos las epidemias, priorizamos las afectaciones de los huracanes, priorizamos la situación de crisis social, económica, política que estamos viviendo bajo el actual gobierno. Bueno, ojalá que pues haya fondos sostenibles, no solo del BESI, sino del BID, del Banco Mundial. Por su parte, el diputado Maximino Rodríguez dijo que se descarta la posibilidad que se aborden las reformas electorales. Si van a llevar esas reformas a la Asamblea Nacional, serán reformas cosméticas a la medida del sistema autoritario y lo pueden hacer en cualquier momento, ya sea en el primer semestre del año 2021. Dentro de la sesión que se ha convocado, se abordará el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos fronterizos y la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.